sean bienvenidos al misterioso mundo de realidad para vos y buenas y bueno regresamos una vez más para todos aquellos que nunca han visto aurlas aquí en el canal de lo que se pierdan, les dejo la lista de reproducción la voy a dejar en la descripción o aquí en un botoncito de la pantalla para que lo vayan y chequen Outlast 2 perdón si se ve un raro como la cámara, pero esta valió pero bueno, vamos a empezar ¿cuánto? ¿carácter? ¿cuál carácter? ah, vaya apenas esto ok vamos a darle welcome to Outlast 2 ah, esto fue cuando salió en el trailer eso sí fue verga, te cagabas y bueno, la cruz ahí los payasos están peores ahhh 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 hace mucho que no no grababa así es que en serio ya no tengo tiempo para grabar bueno ¿qué es eso? hostiaaa hay golpe que te has pegado nooo los lentes como los míos ¿dónde están los míos? bueno Mira, ese si tiene todos los dedos completos Vaya, tenemos un progreso A ver, vamos a ver Vaya, vaya camarita, eh Que, uff, no se la haya roto ¿Por qué no me la regala mejor? Vamos a empezar con el Daily Vamos a darle, empezó a cogerlo Yo la verdad es que me dicen el cojo Cojo y cojo, ah, ah Uff, ese zoom, eh Bien ¿Por qué le haces así? Tranquilo Que bailo, bien Hace mucho miedo Hola Hola Perro Perro ¿Dónde está? Hace pack Mira Según la lógica de aulas Tienes que ir Ya sé por qué no me gusta grabar este juego Mira, según la lógica de aulas Tienes que ir A donde A donde el peligro te llama Vaya Que si aquí hay una luz Y aquí está el don Que ya no está Que si está No me la quiero jugar, chicos Vaya muchacho el que tenemos aquí Izquierda o derecha Al parecer está en un pueblo Conocido como Michoacán Michoacán La tierra de gente como Eric Y Aislin Gente muy rara, la verdad Stoppen Hijo de puta Ok, ok Tranquilo, chicos Eso es el principio de todo Mira Alguien llamado Satanás Inimical Dale Tal vez es el Es como abarrotes, Laura Pero abarrotes ¿Qué será esto? Oh vaya Oh vaya ¿Cuánto queso se rompe? ¿Cuánto van? ¿Tres pesos? Follow Verga Verga Lo que es Cabo Verga Lo que es Qué Pedo Cabo Verga Está muy culero Muy culero Verga Ah, ya me sé Esta Esto por alguna razón Lo vi así de Si ven que Youtube ahora Puedes como poner Tantito Para ver un preview Del video Que vas a ver Esto lo vi En uno que subieron Y estoy Exactamente Puesto con Ah vaya Y dirás ¿Por qué una lengua Salió de ahí? Yo te diré Vaya No lo sé Son cosas que Outlast lo hace Y como lo hace bien Pues Dejémosla ahí Outlast ya Tiene como Un poco de respeto Ya es como Un Un Rockstar Verga 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 Pene 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 Con la Pene Con la Pene Dios Verga Yo me muero Si estoy En un bar Oh vaya Luz Por fin Verga Verga Yo vi eso Hola Verga Es una escuela Y al lado Y Verga Y hay En que pinche Escuela Hay un cementerio Al lado O sea Cágate Esta 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 Mena Ok Estoy viendo Alguien ahí Jessica Jessica O sea Si estás estúpido Te pregunto ¿Tú estás estúpido? No voy a jugar No No lo voy a hacer ¿Por qué quieres Que lo haga? Ah Bueno Dices Bueno Vamos a hacer ¿Qué vergas es eso? Cabrón Es como decirle Esa huevo Aquí estoy Chinguenme What the fuck Eso que significa Que me salga O que ya me vio Yo digo que hay que salir Oh no Oh no También podemos Quedarnos aquí What the Joder Levántate 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 Corre 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 What the fuck What Visita Leví desde allá Porque Algo está raro Aquí No podemos salir Por aquí Por una puerta ¿Por qué? Porque si no Si ya pudiste salir Por una ventana Dices No, no, no Quiero salir otra vez Por una ventana Chinga tu madre Jessica Joder Madre ¿Por qué juego Estos juegos? O sea ¿Por qué? ¿Por qué Luis Carlos? Corre, 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 corre Corre, corre, corre No estoy en un pará Ábrete Esa Bueno, ábrete Tú Ábrete Por favor Ay, puta madre ¿Qué? ¿Qué verga es eso? ¿Qué verga es eso? No, no, no Por favor, Dios Sálveme Sálveme No, no, no What the fuck Como que me teletransporto De repente Mira, vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr No me gusta estar No, no, no Verde Con la pincha Siempre El daily Tienes que grabar Oh, y esto es lo que salió en el trailer Acuérdate Hashtag No pay, no pay No pay, no pay No pay, no pay No pay, no pay Luis Carlos, por favor Luis Carlos, por favor Luis Carlos, por favor No pay, no pay, no pay, no pay No pay, no pay, no pay No, 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 no Derecha, derecha Carlos, por favor Por favor Oh, Dios mío ¿Qué, a dónde, a dónde? Derecha Derecha Izquierda No sé Izquierda Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Urbón Escapa Oh, derba Eh Levántate Deja tus manos De ahí Qué perpil es eso Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esca Pero bueno chicos Yo creo que vamos a ver la posibilidad De poder comprar este juego Porque sea muy bueno No se la verdad es que vaya a decir Con todo esto pero bueno Espero que te haya gustado este pequeño gameplay Y bueno nos vemos Y eso es porque ¡Bailo bien!